Y luego de conocerse esta importante noticia para el futuro de Bogotá y de su movilidad, consultamos la opinión de varios concejales sobre el anuncio hecho por el alcalde Enrique Peñalosa. David Ferro nos cuenta qué dijeron los cabildantes. Desde el Consejo de Bogotá celebraron la apertura de la licitación para la construcción de Transmilenio por la Carrera Séptima. Algunos cabildantes creen que esta obra cambiará la cara y la movilidad en gran parte de la ciudad. Beneficia a toda esa población que está sobre la séptima en todos los estratos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero especialmente a las comunidades que están en los barrios periféricos y en la parte plana como Lijacá, Verbenal, San Antonio, todos esos barrios se van a ver beneficiados con esta obra. Esto es revolucionario y equidad social. Los miles de habitantes que viven entre la 32 y la 200 que van a tener la posibilidad de tener un carril exclusivo en el que se movilicen rápido. Los que se han opuesto a la obra son quienes únicamente usan el carro particular. Esta importante obra anunciada por el alcalde Enrique Peñalosa tiene la confianza y la luz verde de la mayoría de concejales de Bogotá para que se adelante de manera transparente. Estábamos esperando precisamente que se diera la licitación y hoy tengo que reconocer que después de todos los esfuerzos que se han hecho, no solamente desde el IDU sino también desde el Consejo, tenemos esa licitación. Y yo sé la transparencia con que ha obrado el IDU, no tengo tacha y espero que no vaya a ser este precisamente el primer manto gris que tengamos en el distrito, puntualmente en el IDU. No, estos procesos han sido transparentes en el distrito. La directora del IDU ha sacado adelante obras que estaban atrasadas, se ha demorado frente al cronograma, pero porque todo salga bien, acuérdense lo que pasó con la 26, no va a volver a pasar y por eso es que hay escepticismo por parte de algunos bogotanos. Algunos cabildantes manifestaron que en este corredor se deben implementar tecnologías limpias. Que los buses que se vayan a adquirir para este corredor sean 100% eléctricos para evitar la contaminación y por supuesto poder disminuir en la capital de la República por supuesto este material que genera unos niveles altísimos de contaminación. Las obras comenzarán en el mes de septiembre del próximo año con una inversión de 2,3 billones de pesos.